Es que no entiendo que le pasa a mi cuenta con la puta clasificatoria, se va siempre. Pues yo que sé. Ah, ya estoy grabando. Hola. Hola, ¿qué hace? Bueno, el otro tampoco se mueve, ¿sabes? Grabe. Bueno... Oh my God. Vale, yo bajo. ¿Eh? Porque Grabe no se mueve tampoco. Y yo como la guadaña del tío este, nene. Yo ya entro, eh. Pero claro, Grabe me toca la polla. Porque claro, o sea, tengo que coger a Carrie después de decirme que él buscaba support. Y me dice, I want support. Le digo, you have trash, yes. Y me dice, tomo a Grabe. Y se pone a Grabe. Y ya está. Vale. Se va a FK. Un invocador se ha reconectado. Un invocador se ha reconectado. Oh. Vale, me voy. A mi línea. Para proteger nuestra tierra. Pero me parece... ¿Qué es lo que se llama? No, no tienen Carrie. Sí, sí, tienen. ¿Cómo no? No, que va. No tienen Carrie. No, es que está un idalee farmeando, ¿sabes? Ah. Se ha hecho, ¿qué hace Grabe? Es que venga. Este Grabe reta esa mental. Nada, nosotros somos pro y nosotros vamos a ganar. Sí. Con Grabe no sé farmear. Míralo, míralo. No le da el último golpe. Oh my God. Y después dice, no, support no. Y support no que le doy el último golpe. Bueno, bueno, al menos empezamos bien. Sí, bueno. Yo he empezado antes una que íbamos 5-0 y madre mía. Me ganamos. La hemos perdido. Buena, buenísima. Vale. Al menos hace su papel como la de Carrie. No, que la he levantado yo hoy y le he echado la F. Por eso le ha dado a la torre. Enchalado, que le ha dado el golpe básico, ¿sabes? Que no te creas que... A ver, vamos a soltarle a este un poco. Va a farmear a tu casa. Va, aunque ha agabado a este hombre. De buena fe. Bueno, ¿a dónde ha enviado la bola? La vi que la ha enviado Cuenca. Bueno, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué se va? I'm back. En el nombre del rey. Sí, sí, espero. Ala. Así se cree que he guardeado. Ja, ja. A no ser que él haya guardeado. No soy ni el que lleva. Están todos. Es que me he metido en las hierbas de abajo. A ese no ha podido guardear porque va con bote de tres potas. Da igual. Entonces, no, es que no ha podido. Físicamente ha sido imposible para él. Sí, pero ahí llega mi super caballo. Ja, ja. Me lo voy a montar. Por favor. LOL, puto flash. Pero vete. ¿Logo que te mata? Uy, eh. Ah. Digo a... A este. Pero si a este me lo follo yo, vamos. Más rápido. Mira, así. ¿Por qué no se tira, tío? ¿Por qué no se tira? ¿Qué hace, tío? Así es como se hace. Ah, frega. ¿Por qué no se ha tirado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Me he tirado yo, tío. La he tunido contra la pared. La he levantado y graga. Dándome pinedándome para que me fuese, ¿vale? En vez de ir a saludarme. Dice... Juega defensivo. Sí, pues yo ya he hecho la primera muerte aquí. Tan tranquilamente. Bueno, la primera muerte la ha hecho el mismo. Bueno, la tercera. Madre mía. No te hablabas. Digo, mi primera muerte. Vamos 3-0 con la tontería. Porque soy pro... Con Garen. Pero pro. Dice, bueno, no soy pro con alguno. Coño. Y bastante bueno. Creo yo. Play Death. Pero si es que no puedo un Play Death, tío. Con Nidale, que nos va a pegar de lejos. Es que tiene cosas de tonto. Yo que sé, tío. Si yo juega Play Death, yo que sé Nidale. Y está usando la habilidad para farmear, tío. Yo que tengo. Yo que tengo. Ese oyo, eh Ese oyo, para que vaya al jungle LOL Pincaz ¿Qué ha pasado? LOL Vaya lagazo Guapo, me ha dado Madre mía, que me van a matar por su culpa Me va a subir el jungle, pero exageraísimo No, 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 ¿qué haces? Este grado es la pena, bolga A vuestro servicio ¡Suscríbete! Y a vuestro servicio A ver, y ese, eh Yo tampoco le puedo ayudar al jungle, tío Huh, medio Me caguen Bueno, me está dando el tío ahí como si nada Mira medio que va a romper, tío Madre mía Oye, yo no bajo, me da tiempo Ya, tío, pero vayate a un colega ¿Pero qué es esto? ¿Una excursión de retrasados? Y el jungle no hagan que ir a ningún lado Sí, abajo tío, y a ti arriba A mí no, digo el suyo, leche Ah, el suyo, sí, ya no sé No, abajo no, por lo menos lo gana ¿Qué pasa chulo? ¿A chulo chulo? Mi pirulo Tópa ti Tópa mí Y todavía no he vuelto a tienda A la tienda, digo También no he vuelto Y él ya ha vuelto dos veces 5-0 ¿Qué? Nosotros vamos ganando 5-0 Ah, coño, pues somos toprados Para ahora sí que voy a volver a Thor No voy a volver Garen, tío, me da una rabia la gente que no empieza a... Ah ¿Con qué? Con algo que está ahí, ¿vale? Está abajo Bueno, pero he ido para arriba Va, me tiro la torre Venga, tira torre, joder Tío, no, ha saltado Cuidado el Warwick Mira, viene a... No, déjame la torre Venga ya, tío Hijo de puta No me ha... Voy pa' medio Voy pa' medio Oyu Oyu, soy Kaiju Tengo cáncer Y por eso no tengo pelo A tu puta taza Ala Uy, me ha dado la torre No A tirar la torre, coño Ahora abajo Vale, esta ha sido mía Iro pa' atrás Iro pa' atrás Díselo a él Porque... Están con mucha vida Dile no push Dile no push Están todos con toda la vida, eh Y está el carry y el support Bueno Y el tícima na' y él también Lo han visto así como de pleno Bueno, es igual Lo único que quiera es hacer esto No la lia, eh, cabrón No, tranqui Quiero... Tengo todos los tempos Por si hay que correr Hay alguno... Guau, te he curado, te he curado Soy un pro, soy un pro Viste a comprar ¿Cuánto dinero te han? Tres mil Te lo he comprado, hombre No, coño Está aquí el mierda este Estamos todos No, se ha ido Nuestro carry se ha ido Hala, toma fan No te tiras al torre solo con botas No te tiras... No te tiras al torre solo con botas ¡Hija! Que no No, que... Es que esto no es para hacer tontería Esta partida Mira, a ver A ver que me follo Venga Bueno, yo tengo ulti Lo han dicho que lo han visto Sí, se me han dicho Voy a curarlo Guau, le cura 76 Soy un pro, soy un pro Bueno, yo os dejo Sí, mejor Me voy a mi línea Ah, ya hice FK, chalao ¿Eh? Sí Dicen que ya hice esta FK Pero no, yo no me lo creo Yo no soy de creerme eso Yo tampoco Ah, ya sé Mi torre Hostia No, pero llega, llega ¿Por qué si llego? Garen corre más que la madre que parió A un simbota Vamos, me he quitado todos estos del medio Y me voy Mira la torre, me va a quitar la torre del farm, coño. Cuidado, están todos abajo. Ya lo he visto, pero yo había una velocidad adecuada para bajar, no como antes, iba a entrar en 320. No hagas ahí dragón, tío. ¿O que no? Vale, me hago esto, me hago esto, me hago esto, esto, pues ya está, y las gotas de velocidad. No me da, 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 no me da. Me voy a ir abajo y la lío parda. Otro cepo, me voy a cagar las putas, me voy a comer todos los cepos de España. Y este otro, LOL, LOL. Ahí, ahí, tú me tiras de cabeza. ¿Pero qué haces? Espera a que llegue yo. Hostia, arriba, tío. Voy a subir por si acaso, ¿sabes? Es que nosotros estamos aquí super solos, chalao. Tu equipo ha destruido una torreta. Hemos roto la segunda, tío. Sube, 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 que te rompe la Cali, eh. En ello estoy, en ello estoy. Hostia, mierda, me escapa el botón. ¿Se me ha escapado el botón? Vamos, se va a ir, los cojones se va a ir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola. ¿Se ha hecho el blue? No. Se va a hacer el blue. En una Cali. Aquí no está. Venga, os ayudo, chavales. Porque soy tu pro. Pero a chiquita mejor me lo llevo yo. Vale, ahí os lo dejo. Ah. Mi torre. Soy pero. A ver. A ver. Ehhhh. Dice, necesito nuestro Blue Con nuestro Blue AS Vámonos Cuidao, cuidao, cuidao Que estoy abajo solo No, lo siguiente No, estoy Estoy abajo solo ¿Tan solo está? Me va a poner un War Y no sabe que lo veo Y lo rompo A ver ¿Por dónde le pillo? Hola, ¿qué hace? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hola! Ya, pero no llego, tío ¡Buena! ¡Coño! Guau, he curado Por eso he pedido ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Espera, espera, espera! Que no llego ¡Cacho! Si hubiese esperado Lo hubiese echado yo la F O sea ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no tiene ulti! ¡Que no tiene ulti! ¿Qué haces? ¡Cacho, yo me voy a matar a tranquear! ¡Hasta la muerte! Vale, estoy solísimo ¡A vuestro servicio! He mirado que iban a sacar las dos de la anciana ¡Oh! ¡No me la he matado por nada! Dios, no ha matado Ah, pero tú has matado a la otra No me ha matado... Kylie O sea, que espero que tú has matado a la Kylie A la otra No, al final no la he matado Se ha quedado con... Yo que sé Nada La primera es que me matan Pero vente, tío ¿Qué haces? Pues vale ¿Puedo poner una bomba? ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Mierda! No me han roto por nada, ¿no? Estúpido, Jace Buah, esto lo hemos ganado Tú usas mi ulti para tanquear, ¿eh? Sí ¡Lol! Están bombazos Yo voy a mi torre, tío Pobrecita Está ahí solita Y me he dejado Yo estoy intentando Pobre a este siempre De la mierda de... Pues ya, va Ya está, ya está A los joyaves ¡Ah, tío! ¡Va! Se va No llego, no llego ni de broma Está tanqueando, está tanqueando la esta Cuidado que está el lobo por ahí Ya ¡Lol, lol, 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 no, tío, no! ¡Corre más por mí, tío! ¡Vaya mierda! ¡Hostia, que la estás teniendo yo! ¡Ese último! ¡No! ¡Vaya para atrás! Tío, corro para que se vaya corriendo y se da la vuelta Este tío no rinde ¡Jajaja! ¡Ve tiro abajo! ¡Uh! 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 ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! No sé qué comprarme, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Me está dando a mí la torre ¡Mierda! Tiene minions ¡Ah, que no te dé! ¡Oh, fuck! ¡Oh, Dios! ¡Bukake! ¡Bukake! No, a la... Al medio, pero... Yo solo va a ser que no Me va a venir alguien, me va a venir alguien, me va a venir alguien ¡Pues vete, tío! No me va a venir nadie, coño La matas Dios, que si la matas ¡Te quería robarle, hija de puta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hija de puta! ¡Lol! ¡Mira! ¡Vete, vete, vete! ¡Que están dos, tío! ¿Qué haces? ¡Que están dos! ¡Que están dos! ¡Que me dejes! Soy Garen ¡Soy invencible! Bueno, todavía no tengo la mano Si es que no estoy farmeando nada Si es que... ¡Madre mía! ¡Wow, madre mía! ¡Hostia, es grave! ¡No me dejes solo grave! ¡No me dejes solo grave! ¡Que me lo matan! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me lo matan! Lo llevo yo ahí Un poluto de muerte Entre cero ¡Joder! ¡Buah! ¡No me quita nada! ¡Por mí! ¡Ve! Para proteger nuestra tierra A ver si empezamos en plata, tío Y ahí si... Si sube a plata, por ejemplo, no puedes bajar Y si sube a oro, por ejemplo, no puedes bajar ¿Me entiendes? ¡Oh! ¡Lol! Ven aquí en el oscuro Bueno, a ti ni se te nota, pero... ¡Joder! ¡Joder! El detalle... El detalle es lo que cuenta Solando a ti Gente, gente Vamos a medio, vamos a medio A... 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 A bajo No, no, no... Vamos follándolo Joeste bien A bajo, a bajo, a bajo A vuelta Bueno, no tengo ulti tampoco ¡Al ataque! ¡Flaca! No iba a tanquear de todas formas ¡Qué persona tanquea! ¡Hostia, Lux! Vamos a ayudar a la M y a la L Grabe, es que haces, grabe, es que haces Buah, que fácil Tío, estaba este K1 Bueno, pues te lo voy a subir Ah, es verdad que estaba grabando Venga, hasta luego